Vive en un lugar tranquilo y bien conectado en la comuna de San Miguel, Edificio Plaza Blanco Biel 1400, ubicado en un barrio residencial y a pasos del Metro Lobial. Vive otra dimensión en espacios comunes para disfrutar en familia, quinchos, piscina y áreas comunes para trabajar y celebrar. Durante este mes, en Edificio Plaza Blanco Biel, regalarán una gift card de 300 mil pesos para todos los que compren y digan al vendedor que vienen por el pabellón. Más información en Siena.cl Siena, vive tu sueño.